¿Por qué en inglés no podemos empezar una frase con un infinitivo? Básicamente porque estás traduciendo desde el español y no es correcto. Si yo quiero decir cocinar es aburrido, en inglés no puedo decir to cook is boring. Lo que tengo que hacer es poner el verbo con la terminación ing como si fuera un gerundio. Y no es que en inglés digan cocinando es aburrido, no. Es que es su forma de sustantivar esa acción. No usan el infinitivo, lo expresan como si fuera la acción de cocinar es aburrida. La cocina es aburrida. ¿Cómo diré entonces leer en francés? Es difícil. Tengo que poner el ing al verbo leer. Reading in French is difficult. Lo que estoy diciendo es que la lectura, como si fuera un sustantivo, en francés es difícil. Travelling abroad is my favourite hobby. Learning English with Paloma is very easy. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Pues déjamelo aquí en los comentarios.